¿Quiere que hablemos de cómo se siente? ¿Qué? No, de eso nada, ni loco. Señor. No, señor. No, 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 no. Señor. No, 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 no. Dios, espero que se haya grabado. No, Alfred, te lo tengo dicho. GTS, grabar todo siempre. ¡Hey, buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están, verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy les traigo un video que la partida es una nuclear atrás. Y de título ven que, pues, otra vez viene como este rumor de que me voy de YouTube. No, claro que no. Creo que lo estuvieron diciendo y sí me preguntaron por Skype que... Porque había privatizado muchos, muchos videos, casi la mayoría. Y básicamente es porque, no sé, pienso que a lo mejor esos videos como que... Los subía nada más por subir, ¿sabes? A lo mejor no tenía la misma calidad que los que estoy subiendo ahora. Entonces, pues, decidí mejor dejarlo así como ahí, ¿sabes? O sea, privatizarlos porque, pues, de todos modos me costaron, ¿no? Me costaron grabarlos porque si fuera por mí yo grabaría todos los días. Todos los días así tendrían un video de 30 minutos, pero de algún juego. Pero me gusta más como editarlos, ¿no? Esta onda de meterle a lo mejor más cosas, más edición o como quieran decir. Porque he estado viendo que aunque suben así juegos como random, como GTA, este... Rocket League y todo eso, los suben a lo mejor por la edición. Y eso es lo que más me sorprende, ¿no? Que a lo mejor... Digamos que hay videos que sí llegan a tener más visitas. Así, por lo regular, un video que tiene buenas visitas son 100. O algo así, un video mediano tiene 50, algo así... Bueno, no, un video mediano tiene como 70 y 60 visitas, algo por ahí. Un video mediano chico sería como 50 visitas, que es como lo normal en el canal. Aunque ya vamos a... Estamos creciendo ya por fin, ya... Y salimos, como les digo, la otra vez de ese 438 que de repente subí así a 400 y algo. Y de repente me da un bajón y otra vez a 438 o hasta menos. Pero ahora creo que ya no va a pasar, ya estamos en 440 y algo. Quiero regresar con todo, ya estoy en mi casa, ya voy a intentar hacer cosas más como... Ay, que tengo como planeadas, a lo mejor voy a intentar hacerlo como... Es que... El tema de subir videos todos los días es que tienes que tener contenido todos los días. Yo pues voy a la escuela y todo eso, entonces no puedo como tenerlo todos los días. A veces sí me apresuro a editar algo y no queda como yo quisiera. De repente ahí se me ocurre una cosa, pero ya lo estoy reanalizando y digo... Ay, bueno, ya para el próximo video. Entonces lo que voy a intentar hacer es que a lo mejor en vez de subir así un día así, un día no, un día así, un día no. Subir 3 videos a la semana, que de todos modos... Hay veces que subo 2 videos o algo así a la semana. Entonces ya con esos 3 videos, que ya veré cuando los esté subiendo... Este, los edite más, este, chequeo más el contenido, cosas así. Y para, no sé, tener más público, ya voy a dejar un poco las series. Por ahora es el top 3, este, ¿qué otras series? La de ganancias, todo eso lo voy a dejar por ahora. Para que vengan más suscriptores, más gente que venga a ver los videos y todo eso. Y podamos como crecer. Y ya después que tengamos como bastante, bastante crecimiento y que vea que hay una constante. Empezaré a hacer otra vez estas series para que la gente participe en los top 3 de los goles de la semana. Ya lo tenía hecho. Pero no son goles muy espectaculares que sí me mandaron sub. Así que gracias a todos los que mandaron. Pero vamos a dejar esta serie en pausa. También la de ganancias en pausa. Que obviamente ganó la opción de dislikes. Que eso muchos no lo entendieron. Porque mucha gente entraba al video y me decía. Oye, este video como que no le gustó a tus suscriptores. Que quién sabe qué y yo por qué. Ah, es que le pusieron un montón de dislikes. Y yo, hijo. El tema del video es que si le pones like es una opción. Y si le pones dislike es otra opción. Entonces pues, deberías verlo un poco. Y todavía lo rematan con un like. Pero bueno, de todos modos. Hay gente que aún así apoya. A lo mejor no veo todo el video. Pero dijo, ok, está bien. Y pues vamos a ponerlo online. La partida que están viendo atrás es de Big Man. Muchas gracias a Big Man. Que me dijo. Oye, oye, por Dios. Saqué una nuclear. Entonces yo ya le dije. ¿Sabes qué? Pum. Video. Entonces pues sí. Ya estoy en mi casa. Ya voy a regresar a la escuela. Eso es lo malo. Pero, Dios mío. Se los juro que esta etapa. Este Red Cup. O sea, de aquí a Julio. Se vienen cambios. Cambios. Desde que les digo. Desde Enero. Y muchas, muchas, muy buenas cosas. Que ya las estaremos planeando más a fondo. Así que bueno. Espero les haya gustado. Like o no. Suscríbete. Yo soy Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.